Bueno, en general, siempre se ha observado a lo largo de todo el país que dinero de contrabando, dinero vinculado a drogas busca legitimarse en la sociedad y financian campañas. Tal como lo manifiesta el especialista en temas económicos y presidente del Instituto de Economía y Empresa, las campañas electorales son oportunidades únicas para que el dinero proveniente de actividades ilícitas pueda ser invertido en algunos candidatos, esto con el previo acuerdo que la devolución del favor se concrete una vez ganada la justa electoral. De acuerdo a las primeras estimaciones del mencionado instituto, en este proceso electoral se invertirán cerca de 40 millones de soles, de los cuales aproximadamente 15 millones no serán declarados por parte de los postulantes a las alcaldías y al Gobierno Regional de la Libertad. Parte de esta cuantiosa suma provendría de actividades ilícitas. Esos fondos generados de manera ilícita van a buscar la forma, al igual que las otras actividades ilícitas, de financiar campañas. No para lograr una ventaja per se, sino simplemente para que lo dejen trabajar y no hagan nada o hagan cambios para que todo sea igual. Según el analista político Juan Gamarra Nieto, lo que podría agravar y distorsionar el panorama electoral es la infiltración en los partidos políticos de personas vinculadas a las organizaciones criminales, dedicadas a la extorsión y al sicariato, en una alianza francamente temible. Proponer que los partidos políticos y movimientos que no tengan el debido cuidado de esto deben de retirarle el jurado nacional de elecciones del padrón electoral, porque si no son lo suficientemente responsables de proponer ciudadanos intachables, están haciéndole un daño al país. Esto es lo que aparentemente estaría ocurriendo en el movimiento regional de Lidio Espinosa, ex coronel de la Policía Nacional, en situación de retiro que se ha propuesto acabar con la delincuencia en Trujillo. ¿Qué nos dice la gente de Lampa con quien yo converso? Y ellos me cuidan, pero el que tiene corbata, el que tiene saco, el que tiene botas, el que tiene falda, ese me quiso desaparecer y aún. Estas palabras son al parecer el preámbulo de lo que vendría ocurriendo en el movimiento regional para el desarrollo con seguridad y honradez, liderado por el polémico ex jefe policial. UCB Noticias descubrió que varias personas vinculadas a Lampa serían militantes de esta agrupación política. Tal es el caso de Henry Abanto Lescano, quien aparece en el padrón de afiliados presentado ante el Jurado Nacional de Elecciones hace poco más de un mes. Este sujeto, según información de la policía, publicada por el diario El Correo en diciembre del 2013, integraría una de las facciones de la peligrosa banda La Jauría, sin embargo también tendría una desconocida pero fuerte simpatía por la postulación de Lidio Espinosa. Otro militante del movimiento regional para el desarrollo con seguridad y honradez, según su padrón de afiliados, es Duberli Burgamendo, quien aparece en esta foto en Marrocado y con un arma abastecida. La información pertenece al portal web de RPP Noticias. Este seguidor del ex coronel fue capturado en un mega operativo el pasado 3 de abril de este año junto a otros 12 miembros de las bandas Los Ochentas y Los Pájaros. Su hermano, Carlos David Burgamendo, también está inscrito como militante de esta agrupación política. Bueno, esa es una paradoja, ¿no? El señor Elidio, ex coronel de la policía, abanderado de la lucha contra la corrupción y contra el Lampa, lamentablemente que se esté involucrando gente de Malvivir y de Lampa en su movimiento, ¿no? El polémico ex coronel de la Policía Nacional ha utilizado como mensaje de campaña la lucha frontal contra la delincuencia. Sin embargo, aparentemente, su propio movimiento regional estaría siendo infiltrado por personas vinculadas a organizaciones criminales. Esto es realmente preocupante y tiene que ser investigado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Otro de los afiliados es Miguel Ángel Guevara Santos. Reportes de diferentes medios periodísticos, entre ellos UCB satelital, dieron a conocer que en abril del 2012, este hombre junto al delincuente conocido como Yoba, fueron capturados cuando pretendían extorsionar a los encargados del Hospital de Alta Complejidad, Víctor Raúl Aya de la Torre, ubicado en el Distrito de La Esperanza. En otros temas, en temas policiales, la policía detuvo a dos presuntos extorsionadores en la zona donde se viene construyendo el Hospital de Alta Complejidad en el Parque Industrial. Bernardo Rodríguez, alias Yoba, de 34 años, fue detenido junto a Miguel Guevara Santos, hermano del delincuente apodado Tumba, quien purga condena en el penal El Milagro por robo agravado y tenencia ilegal de armas de fuego. La policía en ese momento lo identificó con el alias de Tumbacha, debido al parentesco familiar con otro ampón de alias Tumba, quien purga condena en el penal de Chayapalca y del que es hermano menor. Lo más preocupante es que Miguel Guevara Santos figura como uno de los aportantes a la campaña electoral de Lidio Espinosa, tal como se puede observar en este documento que el propio movimiento político hizo llegar a la OMPE. Además, sería uno de los precandidatos a la alcaldía del Distrito de La Esperanza. El coronel Elidio Espinosa, en reiteradas ocasiones, ha manifestado con orgullo que ha resuelto casos de extorsión, comunicándose directamente con los delincuentes y que las organizaciones criminales lo respetan por su labor policial. Sin embargo, este argumento, aún para él, resulta peligroso y en cualquier momento podría jugarle en contra.